¡Nos vemos! ¡Hasta luego! Lo que leí y elijo los mejores 5 o por lo menos esos 5 libros que a mí me tocaron el corazón y que si estaba cerca mío de seguro te torturé por horas. Bien, ¿de qué vamos a hablar? Vamos con el puesto número 5. Este libro lo leí antes de la pandemia, que es básicamente como haberlo leído antes de que se destruyera el mundo. Pero es tan bueno, es tan bueno que realmente vale la pena que lo recomiende. Además, este año ganó un montón de premios. Estoy hablando de Las Malas, de la escritora argentina Camila Sosa Villada. Este es un libro duro, cruel, pero que a su vez tiene un montón de poesía, de imágenes ricas y de emociones. O sea, realmente es un libro que te toca en lo más profundo, ya sea por lo cruento, pero también por el amor que hay ahí. Sí, recontra, recomiendo y por acá vas a tener la reseña de ese libro. Bien, segundo libro. Este es de uno de mis autores preferidos y es una de las bases por las cuales leería biografías o libros basados en otra persona. Y es porque creo que la persona que decide hacer esa biografía ama profundamente al biografado, por decirlo de una manera. ¿Y de qué libro estoy hablando? De un libro que tiene uno de los mejores nombres del mundo, que es, y lo voy a decir a la española, Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos, de Emanuel Carrer. Emanuel Carrer hizo este libro en honor a uno de sus autores preferidos, que es Philip Dick, y en teoría es un poco la vida de Philip Dick. Pero es mucho más que eso. Además, es la vida de alguien con enfermedades mentales, es la vida de un escritor, que está hablando de un escritor al que admiro un montón. Es el camino de un escritor y de la consagración de un escritor. Es mucho más que eso. La verdad que es un libro que a mí me emocionó, me encantó, lo disfruté, lo leí súper rápido y me pareció que es una belleza. Así que, como siempre, por acá, búscate la reseña completa. Muy bien, vamos con el puesto número 3. Saca la cámara, estoy muy torcida. Acá, muy bien. ¿De qué estamos hablando? Estos últimos tres libros que voy a nombrar ocurrieron o los leí gracias a lo que a mí me salvó la cuarentena, que fue unirme a un club de lectura. Y sé que muchas veces los torturo con esto, pero yo lo quiero contar porque a mí me funcionó un montón. Yo estaba muy desorganizada con la cuarentena y mis lecturas afectaron enormemente. Y al notarme en un club de lectura, en un taller donde todas las semanas teníamos que presentar algo y leerlo, o sea, tenerlo listo, me ordené un montón. Obvio que hubo veces que no llegué, pero hubo veces que llegué, que lo disfruté y que además descubrí libros que no sé si hubiera llegado. Así que vamos con el puesto número 3. Y este es para Carrie, de Stephen King. La verdad que Carrie, o sea, yo leí pocos libros de Stephen King, pero los pocos que leí me gustaron un montón. O sea, tengo no más que admiración y gloria a ese señor. Y yo Carrie no lo había leído y había hecho algo que no me pasa muy seguido, que es, había visto la película. Y la película me había gustado un montón. La verdad que, spoiler alert, el libro está buenísimo. Es un libro, es una novela corta, es un libro súper interesante de cómo está escrito. Es muy bueno, me parece aún súper vigente. Y habla mucho más de solamente el bullying. También es una crítica, una mirada a la sociedad americana en esos momentos, y en estos, ¿por qué no? A la adolescencia, a la maldad. Y también a todo lo espiritual y qué hacemos con lo diferente. Realmente me encantó y lo recontra disfruté, hasta el punto que después de leerlo volví a ver la película. Todos goles. Muy bien, vamos por los últimos dos libros que quiero nombrar. Este en el puesto número 4. Uno de mis autores, a mí me pasa a veces con gente que leo un solo libro y digo, esto es brillante. No importa qué va a ser después, este libro es brillante. Y me pasó con este señor. ¿Con quién voy a hacerlo? Voy a nombrar a Matadero 5 de Carl Bonegat. Yo leí de Carl Bonegat Madre Noche. ¿Madre Tierra? Ay, me agarró una cosa. Madre Noche. Y me pareció hermosísimo ese libro. Y eso que no es uno de sus libros más reconocidos. Cuando nos toca leer Matadero 5, yo flasheé. Me pareció hermoso como está contado. Me parece que tiene un tono único el de Bonegat. Que es una especie de irónico y pero a su vez profundo. Me parece que es muy entretenido. Y que además también describe una de las tragedias más grandes. Que es un bombardeo y haber sobrevivido a ese bombardeo. Entonces realmente, nada. Deben ser el gusto de irse a un viaje de locura única, increíble. Que para mí tiene Bonegat. Y por último, y no por eso menos importante. Voy a hablar de... La mano izquierda de la oscuridad de la señora Ursula Le Guin. Yo había escuchado grandes cosas de Ursula. No había leído nada. Este fue mi primer libro. Realmente voy a seguir leyendo cosas de Ursula. Y te das cuenta que tenemos una narradora. No solamente. Súper buena. Súper potente con sus ideas. Pero también ella es hija de antropólogos. De padres antropólogos. Entonces hay mucho sobre la reflexión de la sociedad. Y me parece que en estos momentos tan tumultuosos. Tan inciertos. Tan en los cuales las cosas están cambiando. Está buenísimo releer autores que plantean otras sociedades. No porque vayan a pasar esas. Pero sí para imaginarnos qué pasarían. Y para imaginarnos también. Porque en momentos enquilombados. Es una buena oportunidad para soñar. Cambiar un poco las cosas. Como quisiéramos que fuera el mundo al cual vamos. Porque quieras o no. Por más que seamos una hormiguita. En un ejército. Seguimos siendo unas hormigas. Y nuestros pasitos también pesan. Por decirlo de una manera. Así que a mí. Ursula me gustó un montón. Me parece que tiene una historia súper profunda. Es una historia que está buenísima. Está mirada de los distintos mundos. El extranjero que va hacia allá. Y trata de entender. Me parece que es súper moderno. Que haya contado una historia con personas que no tienen un sexo definido. Que la sexualidad cambia radicalmente. Y me pareció que por ahí puede plantear un montón de cosas que desde otro lado no las podemos ver. Así que me parece una obra de arte que vale la pena leer. Como siempre acá van a estar todas o acá en el box vas a tener el link a todas las video reseñas que eso hice. Y me encantaría que me cuentes vos cuál fueron o fue el libro que más te tocó este año. Cuál es el que más recomendaste. Cuál fue ese que te dejó charlando días y días. Que es hermoso cuando eso pasa. Así que festejémoslos este video para festejar esos libros que nos tocan el corazón. Y déjame acá abajo lo que opinas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por bancar este canal que no tiene efectos especiales. Que no pasa nada. No salta nada. Que solo soy yo contándote libros. Gracias por estar ahí. Gracias por bancarme. Porque yo... YouTube siempre es como el novio ese que te parece aburrido. Te vas de joda. Pero siempre vuelves. Porque juego en Instagram. Solo juego en Twitch. Pero siempre vuelvo acá a mi casa. Y me hace muy feliz. Así que gracias por estar ahí. Y como siempre nos vemos en los próximos videos. Y felices lecturas. Hasta luego.